A raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19 en Honduras, el trámite de las incapacidades médicas de los afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social han aumentado. Pero la interrogante es el proceso que se realiza con los derechohabientes que recibieron su atención médica en hospitales privados. El secretario general del Seguro Social, Carlos Ortega, explica cómo es el trámite de refrendo de incapacidades. Se pueden seguir presentando en la Secretaría General de forma presencial, todavía no tenemos habilitado una forma para poder presentarlos de manera electrónica. El abogado reitera que para ser atendido el afiliado debe presentarse de acorde al número que le toca circular y amplía de esos requisitos que se le piden para ya transmitarle su incapacidad. Tienen que acompañar su prueba de PCR positiva para que pueda ser tratada como COVID-19, así que además lógicamente de su certificado médico emitido ya sea por la autoridad pública o privada, en este caso médicos, facultado para tal fin. Estas medidas son parte de la nueva resolución que fue emitida por la emergencia sanitaria de parte de la Comisión Interventora del Seguro Social. Desde Ciudad Pamedios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos.